La verdad es que me motivé a postular a este certamen de belleza gracias a un amigo fotógrafo que me dijo que tenía oportunidades de ganar y la verdad es que cuando me propongo algo soy como un caballo de carrera así que espero que dé fruto y la motivación está solamente porque me he dedicado a ser modelo toda mi vida y creo que este es un paso más grande. Bueno, ese caballo de carrera que mencionas tú lo vimos también en Masterchef que en el fondo eras una como de las más determinadas para llegar a la final ¿sientes que eso te ayuda efectivamente a cumplir estas metas? Sí, obvio, de todas maneras, o sea yo creo que hay que tener una idea fija si bien en Masterchef no gané pero sí llegué a la final y estuvo peleada la competencia así que nada, muy contenta y muy feliz de mi personalidad de mí, de lo que soy y de lo que soy capaz.